Del 23 al 29 de mayo se llevará a cabo la segunda semana de salud, teniendo como lema principal, mientras tú los quieras, las vacunas los protegen, en donde se realizarán varias actividades a favor de la salud de los pequeños. Los diferentes centros de salud y dependencias de gobierno del rubro tendrán a bien durante dicho periodo aplicar la vacuna antipolio-mielítica tipo Sabin a la población menos de cinco años para mantener erradicada la poliomielitis en todo el territorio nacional. En menores de un año de edad solo se aplicará a aquellos que hayan recibido previamente dos dosis de vacuna inactivada de poliovirus a través de la vacuna pentavalente con componente pertussis a celular, siendo la principal indicación la complementación de esquemas de vacunación básicos como pentavalente a celular antihepatitis, triple viral, antirrotavirus, antineumocóxica, antiinfluenza y refuerzos de ETP. Asimismo, se tiene la orden de vacunar contra el virus del papiloma humano en sus segundas dosis, acorde a las aplicadas en 2014, a niñas de quinto grado de primaria y 11 años de edad no inscritas en el Sistema Escolar Nacional. Durante dicho periodo se reforzará la administración de vitaminas, minerales, hierro y ácido fólico a la población en riesgo, capacitará a mujeres madres sobre enfermedades que se previenen por vacunación, prevención de tétanos neonatal, ministración de albendazol, vitaminas a menores de edad, además de capacitar a escolares sobre temas de violencia, métodos de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y uso de condón. Por lo que las autoridades de salud hicieron el llamado a acudir a lo largo de estos días a sus centros de salud más cercanos para ser parte de esta actividad de prevención tan importante entre los menores de edad.